Una compañía que instala cámaras en los semáforos de Miami está bajo la lupa de las autoridades. René Pedrosa nos explica por qué. Una reconocida compañía a cargo de camaritas en los semáforos pudiera encontrarse bajo investigación por presunto soborno a oficiales electos. La empresa nacional es Redflex Traffic System. Operan igualmente en la Florida, en las ciudades de Clearwater, Jacksonville, Kissimmee, South Miami y Pinecrest. El senador estatal Jeff Brandes le pedirá al Departamento Estatal para el cumplimiento de la ley que inicie una pesquisa a raíz de que la expresidenta de la empresa Redflex, Karen Finley, se declarara culpable de soborno y presunta corrupción. El senador estatal René García apoya la investigación de esta y otras compañías de camaritas que operan en el sur de la Florida. René, yo no voy a parar de luchar en contra de estas cámaras. Yo siempre lo he dicho, para mí es una inversión de la privacidad de nosotros, de los residentes de la Florida. La compañía también está bajo investigación en Chicago, donde varios empleados admitieron sobornar a políticos con dos millones de dólares. Nadie de la Policía Estatal o FDLE, por sus siglas en inglés, me pudo confirmar si van a comenzar una investigación o no. Pudieran hacerlo, no es para menos. El tema de las camaritas es uno de los más controversiales, pero para el estado de la Florida es un negocio muy lucrativo, generando más de 100 millones de dólares al año. Yo creo que sí, porque estas camaritas han traído mucha polémica a toda la ciudadanía y hay mucha duda sobre esto. Y bueno, yo pienso que sí, si no están escondiendo nada, ¿por qué no hacerla? Yo creo que las cámaras sirven su propósito, pero eso hay que vigilarlo también, hay que tener alguna forma de control. Es Miami y es la ciudad de las estafas y de todo. A través de un comunicado, el portavoz de Reflex nos escribió, jamás ha existido evidencia creíble de que nuestra empresa haya cometido algún delito en la Florida. Tenemos cientos de contratos en muchas ciudades de los Estados Unidos. Para América Noticias, les informó René Pedrosa.